Lo que le decía antes, ¿cómo está Pampita hoy por hoy? Está súper, no confirma lo del embarazo, que yo siempre se lo trato de sacar hasta le regalé escarpines, pero así Pero vos le decís, ¿estás embarazada y qué te dice? No, no, que no, que cuando sea el momento lo va a decir pero yo lo que decía era que tiene las lolas, no sé las chicas que saben tiene las lolas grandes y le cambió la mirada las mujeres para mí siempre tienen, menos mal, y los hombres cuando estamos solos o no estás embarazado, tenés como una mirada de pantera y de repente cuando te embarazas, sí, mirada de, no me interesa pero estoy buscando Lo que me intriga de las embarazadas, o sea, vos ponele que estás no se siente mal, no tuvo, ¿cómo hacen las embarazadas para ocultar en esos primeros? No, hay de todo, no, hay de todo Es verdad, hay gente que no te vienen a usar Pero tiene una mirada muy tranquila, tiene una mirada que no es la de siempre Esos ojos dulces, viste, como que está por ascender a los cielos Yo veo esa mirada, nena Se sacan muchas fotos con cosas de bebés Su marca como que solo específicamente las hincapié en mostrar las cosas de bebés Sí, yo la vi más rellenita, no, que ganó Quiroz, sino que está como pulposa y todo Pero, como decía Ángel, que me parece que está, yo creo que está embarazada Se va a oír Está esperando que cumplan los tres meses, ¿no? Yo creo que sí, pero ella dice que no Yo por la respuesta que nos dio a nosotros, porque dejó todo abierto a que sí Y yo, viste, que le pregunté en el programa, le dije que si esa Otras veces ha desmentido en el acto No, no, nada, yo le dije, si no podés quedar embarazada, ¿harías algún tratamiento? Y me contestó, pero yo soy joven para quedar embarazada Le salió de adentro, viste, cuando, ¿por qué tengo que hacer un tratamiento? Mentira, ¿verdad? Claro, me tiró eso, y me haría su tratamiento para quedar embarazada Y en la revista Noticias, que le hicieron una nota a Roberto También dijo que quería estar poco Él dijo, su última pregunta es, ¿cuál es un sueño que tenés? Y dijo, quiero tener